Brenna enfrenta la vida de Paloma Fabricant Capítulo 1 La punta del lápiz se rompió, esparciendo trocitos de mina por toda la hoja. Era un lápiz duro, un H2, no del todo adecuado para la tarea que estaba realizando. Brenna alcanzó el sacapuntas con la mano izquierda, mientras la derecha le apartaba el pelo de la cara en un movimiento automático. El pelo de Brenna era negro y muy largo y le gustaba caer sobre su frente tapando hasta la barbilla. La gente solía preguntarle cómo hacía para ver. Brenna solía preguntarse muchas otras cosas. Te vas a dañar la vista, habría protestado su padre si hubiese tenido un padre. Y si venís con mi peluquera, habría propuesto su abuela si hubiese tenido abuela. Pero como no había ni uno ni otra, nada la distrajo de su dibujo. Desde el papel suspendido en ese mundo de dos dimensiones que crecía y cambiaba a su antojo, el majestuoso corcel la miraba. Era un percherón negro de crines larguísimas que resoplaba de impaciencia por largarse a galopar. Brenna lo observó conforme. Con la nueva punta del lápiz H2, terminó de sombrear los cascos. No estaba mal. De pronto, un sonido conocido se coló desde la habitación de al lado. Eran pasos. Los pasos lentos y cancinos de unos pies que apenas podían arrastrar las viejas pantuflas. Como si en vez de lana estuvieran hechas de plomo. Como si no fueran pantuflas, sino cadenas. Los pasos se detuvieron a un metro de la espalda de Brenna. Era Alicia, que se había levantado de la cama y había recorrido el pasillo hasta la mesa de dibujo. Ahora estaba inmóvil. Observándola, quién sabe. Brenna se encorvó sobre el dibujo más y más, hasta que su frente casi tocó la mesa. El pelo de Alicia había sido alguna vez negro y brillante como el de su hija. Ahora era gris, pero conservaba la misma caída rebelde que le tapaba la mitad de la cara y se esparcía como un torrente de ceniza sobre el viejo camisón. Brenna seguía dibujando, pero ya no controlaba el lápiz. Las líneas parecían haber enloquecido y de los cascos del caballo brotaron rulos y garabatos. Alicia permanecía en silencio, sin cambios en su expresión. Se quedó allí, parada, unos minutos, u horas o siglos, y volvió a su habitación con el mismo paso cadencioso que la había traído. Brenna odiaba que la miraran dibujar. Cuando estaba sola con sus lápices, podía sumergirse en el dibujo hasta que el mundo a su alrededor desaparecía y ella misma se volvía parte de la escena inventada por sus manos. Cuando sentía una presencia, la magia se disolvía y sus creaciones se convertían en simples líneas de grafito, ajenas e inalcanzables. Y si la presencia era de su madre, las puertas de su imaginación se cerraban con doble llave. Ahora el caballo estaba arruinado. Sin embargo, no hubo rabia en el gesto de abollar la hoja, más bien resignación, costumbre. No era importante, podía volver a empezar. Dibujaría el caballo otra vez y sería como verlo nacer de nuevo. Y esta vez lo haría más alto y más trabo con las crines encrespadas y las narices bufantes. Pero no ahora, más tarde. Ahora el cielo estaba oscuro y era tiempo de preparar la cena. A Brenna le gustaba cocinar. Preparar un plato era como pintar un cuadro. Cada ingrediente aportaba su sabor característico, pero juntos formaban una composición nueva, única. Caminó por la cocina buscando inspiración. Las puertas de madera de la alacena se le ofrecían muchas ideas. En su interior, sabía, no guardaban mucho, más que paquetes de arroz, fideos largos y de moñito, latas de tomate, arvejas y alguna que otra conserva. En la heladera, mayonesa, agua fría, leche descremada, aceitunas y una zanahoria. No era la provisión de una familia tipo. Más bien, parecía la cocina de una casa de soltero, o en este caso, de solteras. Sin embargo, en la última puerta de la alacena, detrás de las cebollas y las papas, encontró una pequeña sorpresa. Una lata de mejillones, guardada fuera de sitio o escondida por Alicia con algún motivo, que probablemente ella misma hubiese olvidado. Perfecta oportunidad para preparar la especialidad de Brenna. Tallarines al mejillón. Una receta que le había enseñado su madre cuando pasaba por una mejor época. Sí, Alicia había tenido tiempos mejores. Cuando Brenna iba a la escuela primaria, la llevaba y la iba a buscar todos los días. Y hasta a veces se quedaba charlando con las otras mamás y tenía conversaciones normales. Pero en los últimos años, a medida que su hija iba necesitándola menos, Alicia se iba perdiendo. Aflojaba uno a uno los lazos que la unían a la vida, como si cumplida la obligación de criar a Brenna, terminara el único deber que la obligaba a mantenerse despierta y pudiera finalmente dejarse caer. Se marchitaba, como un girasol dando la espalda al sol. Lo cierto es que desde que Brenna había terminado el secundario el año anterior, Alicia había tenido pocos días buenos y largos meses oscuros. Se había dejado despedir de su trabajo. Era recepcionista en un consultorio y no había buscado otro. Mientras abría la lata de mejillones, Brenna no pudo evitar el lúgubre pensamiento de que sería la última. Los tallarines al mejillón eran un lujo exagerado para dos mujeres solas y desempleadas que terminaban de comerse la indemnización de un sueldo de recepcionista. Era una pena, porque los mejillones les gustaban mucho a las dos. Sirvió los fideos en una fuente y les agregó la salsa. Tomates cortados, cebollas rehogadas en aceite, una zanahoria cortada en rodajas y saltada, orégano y los mejillones. No había mucho secreto. Y era un plato delicioso. Puso la fuente sobre la mesa. Dos platos, dos vasos, dos tenedores y estaba por ir al cuarto a llamar a su madre, pero al darse vuelta casi da un salto de la sorpresa. Ella estaba allí, a sus espaldas. Se había levantado sola y se había acercado a la mesa sin ayuda ni ruido de pantuflas. Y algo más, algo increíble. Estaba completamente vestida. En el último mes, Alicia se había dejado ver pocas veces con una prenda distinta de ese camisón raído que alguna vez había sido de color rosado. Ahora llevaba una falda negra y un suéter bordó, que le trajo a Brenna algunos recuerdos alegres y, por eso mismo, dolorosos. ¿Vas a salir? Preguntó Brenna sin disimular su sorpresa. No, me vestí para comer nada más. Eso era aún más extraño, pero Brenna optó por callar. Lo que fuera que su madre se traía entre manos, prefirió esperar a que lo confesara ella misma. La intriga le cortaba el apetito, pero fingió normalidad. Sirvió los fideos en dos platos y comenzó a comer, paladeando más la espera que los mejillones. Qué rico está esto, comentó Alicia. Sí, respondió Brenna con extrañeza. Quizá la medicación le estaba haciendo bien. Quizá vinieran algunos días buenos. Y ese caballo estaba precioso. Sí, volvió a contestar Brenna bastante inquieta. Era evidente que trataba de decirle algo y no sabía por dónde empezar. Deseó que fuera algo sobre su padre y enseguida se arrepintió de ese deseo. Había demasiado que no sabía como para empezar a enterarse ahora. Alejó la idea de su cabeza hasta convencerse de que jamás había pensado en ello. Ayer salí, comenzó Alicia. ¿Sí? Brenna levantó la vista de su plato. No te vi. Es que fue mientras vos estabas en la plaza, dibujando la escultura esa de la mujer india con sus tres bebés en brazos. Ah, musitó Brenna. Definitivamente su madre estaba bastante más lúcida esos días de lo que ella había creído. ¿Y a dónde fuiste? A pasear por la avenida, contestó Alicia. Y Brenna casi deja caer el tenedor sobre el plato. Hay un local. Se llama Vanity. Tienen ropa de mujer. ¿Fuiste a comprar ropa? Eso sí era demasiado raro. No, contestó Alicia con una risa que se apagó antes de salir de sus labios. No, repitió. Brenna esperó en silencio. No, volvió a decir su madre como si no se le ocurriera otra cosa. Conseguí trabajo. Y se quedó en silencio por unos segundos, mirando a su hija con algo parecido el remordimiento en su expresión. Conseguí un trabajo para vos. Brenna se quedó mirándola en silencio. Tanta iniciativa en su madre debía llenarla de alegría. Sin embargo, su intuición la alertaba. Sentía el pelo de la nuca electrizado y los dedos inquietos. Allí pasaba algo raro. Algo que olía a peligro. Un trabajo para mí, en un local de ropa. Está bien. Está muy bien. ¿Cómo lo conseguiste? Conozco al dueño, contestó Alicia. Desde hace mucho tiempo. Y mientras pronunciaba estas últimas palabras, su rostro cambió, como si la llama que lo había iluminado hasta entonces se apagara de golpe. Su mirada se perdió en el vacío y la chispa de la razón desapareció de sus pupilas. Hace mucho tiempo, repitió para sí misma, con una voz demasiado triste para esperar respuesta alguna. La lucidez que había mostrado hasta ese momento desapareció sin dejar rastro. Ya no sabía por qué estaba allí sentada ni de qué había estado hablando. Se levantó lentamente y caminó hasta su cuarto, con su paso cansado de siempre, arrastrando su dolor tras ella como la larga cola de un viejo vestido de novia. Capítulo 2 Amanece El grito del despertador herido anuncia el comienzo de un nuevo día en la ciudad. Las calles se desperezan y estiran sus veredas. Los semáforos bostezan en rojo, amarillo y verde. A veces, al despertarnos, la conciencia se enciende una milésima de segundo antes que los recuerdos. Y durante un instante, no sabemos dónde estamos ni qué hicimos el día anterior. Pero algunas veces, cuando venimos de un sueño realmente profundo, podemos llegar a vivir algunos segundos sin tener ni la menor idea de quiénes somos. Puede ser una sensación realmente perturbadora o un gran alivio. Soy Brenna La realidad cayó sobre ella tan de golpe que la aplastó contra la cama, impidiéndole incorporarse por unos segundos. Soy Brenna, y hoy no es un día cualquiera. Conseguí un trabajo para vos. Las palabras de su madre acudieron a su mente, recreando la escena de la noche anterior. Se levantó lentamente y abandonó su habitación con sigilo, presintiendo algo. Todo era silencio en la casa. Alicia dormía tras la puerta entornada. El living comedor estaba a oscuras. Las pesadas cortinas de cretona impedían la entrada de luz. Las descorrió de un tirón y la brillante mañana entró de golpe, pintando las paredes con reflejos dorados. Registrando con vista y olfato, Brenna recorrió la casa tratando de hacer el menor ruido posible, como un gato que busca a un ratón escondido. El comedor, el baño, la cocina. Todo estaba como siempre. Quizás su intuición la engañaba. Quizás sí fuese un día cualquiera después de todo. Se decidió a prepararse el desayuno. Cereales con leche. Los copos de maíz estaban en la alacena, junto a los fideos. La leche en la heladera. Y allí estaba también aquello. Sobre la puerta blanca, pegado con un imán, como un examen con calificación sobresaliente, había una nota. Una nota de Alicia. Brenna tomó el papel y lo desdobló con mano temblorosa. Era una sola palabra seguida por cuatro números. El nombre de una avenida con su altura. Una dirección. Entonces era verdad. Su madre realmente había buscado trabajo para ella en un local de ropa. Le parecía bastante sospechoso. Pero por otro lado, con todas sus rarezas, Alicia siempre se las había rebuscado para que no faltara la comida en el plato. Y quizás ya era tiempo de ceder esa tarea. Brenna ya era adulta y debía tomar su lugar. Muy bien. Así sea. Se duchó y se cepilló los dientes con especial dedicación. Se vistió sencilla pero formal, con un jean y una camisa recta. Y desenredó cuidadosamente su pelo rebelde, separando cada mechón y acomodándolo en un rodete. Se miró al espejo. Se vio rara. ¿Se las arreglaría ella como vendedora de ropa? No lo sabía. No lo sabía. Pero sí sabía que no ganaría nada haciendo conjeturas. Era tiempo de enfrentar la realidad. Se alizó la camisa, puso llaves y billetera en una cartera y salió a la calle. Con la sorpresa y el apuro, se había olvidado de desayunar, pero sentía el estómago cerrado y ni pizca de hambre. La dirección que aparecía en el papel no era lejos de su casa. Caminó por la avenida a paso de marcha, como un oficial con un servicio por cumplir, hasta alcanzar la altura señalada. Efectivamente, allí se alzaba el local. Era una tienda de ropa bastante grande. Largos vestidos con apliques de lentejuela llamaban la atención desde la vidriera. Vanity. Rezaba un cartel a la entrada. Brennan respiró hondo y cruzó la puerta. Adentro, dos figuras. Un hombre y una mujer. Ambos robustos. La observaban acercarse con atención, descubriendo solo por su forma de caminar que no se trataba de una clienta. Avanzó por entre los percheros hasta el mostrador, donde la pareja interrumpió su charla para mirarla desde los pies hasta la cabeza. Y a los pies de nuevo, en muda expectativa. Brennan supuso que era a ella quien le correspondía cortar el silencio. Y una voz tímida salió de su garganta. —¡Oh, hola! Yo soy Brennan. —¡Y yo soy el pato Lucas! —contestó el muchacho, desatando un torrente de carcajadas que cubrió los pliegues de su macilento rostro. Brennan sintió un inmediato impulso de alejarse, pero se contuvo. La chica también reía, espasmódicamente. Aparentaba tener su edad. Era bajita y de caderas amplias, con una expresión torcida que convertía su sonrisa en una mueca. Parecía que en lugar de reírse estuviera quejándose de algún dolor desconocido. Las carcajadas se prolongaron largamente, bastante más de lo que ameritaba la modesta broma. Cuando finalmente cesaron, el muchacho robusto volvió a hablar. —¿Sos la piba que viene a laburar acá? —Sí. —¿Y cómo dijiste que te llamás? —preguntó acercando tanto su rostro que Brennan pudo apreciar los estragos causados por el acné en su cutis y el tufo a papas fritas y barbacoa de su aliento. —¡Brenna! —repitió Brennan. Y las carcajadas estallaron de nuevo. Rieron los dos durante unos segundos hasta que la chica le dio un codazo a su compañero y repitió, escupiendo la palabra de su boca como un chicle masticado. —¡Brenna! Solo para lanzarse a reír otra vez. Brennan estaba desconcertada. La situación era absurda. ¿Por qué dos personas adultas iban a pasarse cinco minutos riéndose de su nombre? Esperó en silencio hasta que las últimas carcajadas se disiparon. Entonces el joven se dirigió nuevamente a ella, mirándola con una expresión rara, entre libidinosa y hostil. —Bueno, Brenna —dijo pronunciando su nombre como si se tratara de alguna clase de apodo o mote denigrante—, hoy empezás a trabajar, así que primero que nada anotá tu nombre, teléfono y dirección en la planilla de empleados. Después vas a tener que aprender dónde está todo y si podés con eso te vamos a dejar atender al primer cliente a ver cómo te va. —Está bien —respondió Brenna, contenta de que el eje de conversación al fin se corriera de su propio nombre. Anotó prolijamente sus datos en el papel que le alcanzaba el muchacho y siguió a la chica bajita en una recorrida por el local. —Esta es la sección de hombre y esta la de mujer. Acá están colgadas las camisas, todas en medium, y si te piden más tallas las buscas en aquel estante. En su voz no se leía nada raro, pero mientras le enseñaba la ubicación de cada prenda, la chica volteaba una y otra vez para mirar al muchacho. —¿Su novio? Y Brenna creyó descubrir destellos de complicidad en sus miradas. Entonces se escucharon pasos en la entrada del local, y un hombre alto y macizo de espeso bigote oscuro entró dando grandes zancadas. —¡Buenas! —saludó con voz grave. Brenna miró a sus compañeros, que le indicaban con gestos que fuera a atenderlo. —¡Buenas! —se apresuró a contestar Brenna, acercándose al hombre. —¿En qué lo puedo ayudar? El hombre se quedó unos segundos en silencio, mirando a Brenna de arriba a abajo hasta hacerla bajar la vista. —Después carraspeó un par de veces y finalmente escupió. —¡Quiero un pantalón para mí! —¿Cómo no? —contestó ella, solicita, recordando las señas recién aprendidas. —Pase por acá. En este perchero tiene todos los modelos de pantalones que tenemos. Elija uno y yo se lo alcanzo en el color y el número que le convengan. El hombre comenzó a recorrer las perchas de a una, pero parecía más interesado en mirar a Brenna de reojo que en los pantalones. —¡Quiero este! —dijo con voz seca. —¡Color gris, talle 48! Brenna avanzó hasta el estante indicado, sintiendo las miradas de los dos empleados clavadas en su espalda. Tomó el pantalón y lo extendió frente al cliente, sin darse cuenta de que entre los dobleces de la tela se ocultaba algo. Cuando la vio ya no había nada que hacer. De adentro del pantalón había caído una cucaracha, grande, oscura, muerta. Se hizo un silencio sepulcral, un silencio extraño. Brenna quiso balbucear una disculpa, pero no llegó a tiempo. El cliente se adelantó con un grito. —¿Qué es esto? —¿Es una broma? —¿Este es el trato que se les da a los clientes en este local? Pero esto es una vergüenza, una verdadera vergüenza. Brenna retrocedió asustada. Las venas en la cara del hombre parecían a punto de estallar. Y seguía. —¡Así no voy a volver nunca más! Si yo fuera un cliente no volvería nunca más. —¿Cómo es su nombre, señorita? Brenna empezó a sospechar que las cosas podían ser incluso peores de lo que parecían. —Me llamo Brenna. Las risas de los empleados estallaron de nuevo, como fondo musical de la más absurda comedia. —¿Y me quiere explicar, señorita Brenna, por qué le tira una cucaracha muerta en la cara a un cliente en mi negocio? ¿Qué quiere? ¿Me quiere arruinar? ¿Eso es lo que está buscando? —Brenna estaba aturdida. Trató de hablar, pero la voz le trastabillaba y las palabras se enredaban en su lengua. Finalmente alcanzó a balbucear. —Yo no sabía nada de esto. Acabo de llegar. Es mi primer día y... —Y como es su primer día, cree que me puede tomar el pelo, ¿no es cierto? —No, si yo no fui, se lo juro. ¡Fueron ellos! Las risas cesaron de golpe y un silencio de muerte invadió el local. Los dos empleados dejaron sus muecas de burla para impostar la más sorprendida indignación. —¿Quiénes dicen que fueron? —rugió el hombre con mirada inquisidora. —Espero que tenga pruebas suficientes para hacer una acusación tan grave contra mi hijo y mi nuera. Brenna sintió que las rodillas se le aflojaban y algo frío le bajaba por la garganta hasta el pecho. Cerró los ojos y deseó despertar. Todavía no eran las nueve de la mañana y ya era el peor día de su vida. El hombre todavía no había terminado. —Yo no sé qué idea tiene usted de lo que es este lugar, señorita, pero le informo que a nosotros no nos gustan las bromas pesadas ni las falsas acusaciones. ¿No es verdad, Matías? —Sí, papá. Contestó el muchacho gordo que Brenna acababa de percatarse. —Lucía un tremendo parecido con su padre. Había heredado su robustez, su rostro hinchado y su mirada despectiva. —Y me parece que usted ya causó bastantes problemas para hacer su primer día —agregó el hombre. —¿No están de acuerdo conmigo? —Sí, señor —contestaron a Coro. —Bueno, soltó el hombre con un suspiro y miró a la joven con aire de compasión. —Pero no vamos a despedir a una chica tan linda. Entonces, tomando la cara de Brenna por la barbilla, la sacudió ligeramente hacia los costados. —¡Sí, es una muñequita! Brenna estaba a punto de estallar. Ya no sentía frío ni calor, sino calor. La rabia era una bola de fuego que se alojaba en su panza y crecía hasta teñir su rostro de morado. Cerró los ojos, apretó las muelas y tragó saliva un par de veces. —¡Tranquilizate! —se repitió. —¡Tranquilizate! —pénsale en algo lindo. Caballos galopando por el campo, caballos libres. Abrió los ojos y preguntó dónde estaba el baño. La chica bajita señaló con un giro de cabeza hacia el fondo del local. Brenna caminó un millón de pasos mirando el piso de madera bajo sus pies. El baño era chiquito y olía a humedad. Cerró la puerta tras ella y se sentó en el inodoro con la vista fija en sus zapatos. —¿Por qué? —se preguntó. —¿Por qué? —¿Por qué tenía que ser así? —No podía por una vez tocarle algo bueno, algo normal. Vio como las lágrimas mojaban sus piernas y las dejó correr un rato. Su llanto se hizo entrecortado, agitado, compungido. Luego, otra vez suave. Se enjuagó los ojos. Su vida le parecía demasiado triste, demasiado injusta como para que valiera la pena siquiera llorar por ella. Se levantó y se miró al espejo. Sus ojos estaban hinchados. Tenía que salir del baño y trató de juntar fuerzas. —Quizá es un derecho de piso —pensó—, una broma que se le hace a todos los empleados el primer día. Una broma cruel. Única descarga del aburrimiento de horas y horas encerrados en ese local. Quizá todos se portaban distinto al pasar unos días. Si ella no mostraba hostilidad, quién sabe. O quizá fuera solo el principio de una gran pesadilla. Clavó los ojos en el espejo y se preguntó en qué clase de infierno se estaba metiendo. —No —dijo en voz alta—, no voy a soportar esto. Ya estaba decidida a irse de allí, a salir, a escupirles a todos en la cara y no volver nunca más. Dio un paso hacia la puerta. Mientras su mano tanteaba el picaporte, sus ojos echaron una última mirada al espejo. Y esa figura que le devolvió la mirada desde el cristal fue, por una fracción de segundo, su madre. Se paró en seco. Toda su decisión cayó de golpe al piso haciéndose pedazos. Sintió que el llanto iba a brotar de nuevo, pero se contuvo. Pensó en su casa, en el camisón viejo de su mamá, en la cena vacía. No era el momento de ocuparse solo de sí misma. ¿Quién sabe cuántas humillaciones, cuántas bromas pesadas y maltratos había pasado su madre para traer el pan de cada día durante 18 años? Y nunca se había quejado. Ahora era su turno de devolverle algo. Tenía que ser fuerte, muy fuerte. Tenía que juntar valor de donde fuera y enfrentar ese desafío. Sabía que podría renunciar y buscar otro trabajo, pero sentía claramente que allí, además de humillaciones y agravios, latía otra cosa. Por algo su madre la había mandado y una voz muy dentro de ella le decía que parte de su destino estaba escrito allí, entre esos percheros. Respiró hondo y abrió la puerta del baño. Salió caminando derecho y mirando al frente. Nunca había sido una persona cobarde y no le daría a esos engendros el gusto de verla llorar ni un minuto. No, transformó la bronca en una coraza a su alrededor y avanzó hasta pararse frente al jefe desafiando su mirada. Me parece que así como estás no podés atender a nadie, murmuró el hombre mirando el rostro hinchado y los ojos enrojecidos de Brenna. Mejor volvé mañana. Te recuerdo que el horario es ocho y media puntual. Vas a trabajar ocho horas, tenés un franco por semana y vas a cobrar dos mil pesos más comisión, al cinco por ciento de lo que vendas. Descontándole el día de hoy, ¿no, Adolfo? Se metió la chica bajita. Claro, Belén, muy bien. La chica miró a Brenna con expresión de triunfo. Brenna obedeció. Sabía que era inútil objetar cualquier cosa, pero su sentido de la justicia la hizo intervenir. Está bien, pero yo no tuve nada que ver con lo del pantalón. Los empleados volvieron a abrir la boca en gesto de indignación y la tal Belén tomó a Brenna del brazo y propilándole pequeños empujoncitos la acompañó hasta la puerta. Mientras salía, Brenna llegó a escuchar cómo el jefe le comentaba a su hijo. Esto va a ser pan comido. Y los ecos de sus risas la acompañaron todo el camino a casa. Capítulo 3 Color gris, talle 48, color gris, talle 48, color gris, talle 48. Un hombre obeso ríe sin parar. La risa le llena de cachetes y le hincha la cara. Su tez enrojece y sus poros se dilatan. A su alrededor todo se oscurece hasta que ya no hay universo fuera de la pelota de risa. Esto va a ser pan comido, susurra el globo humano. Y estalla, pum. Brenna se despertó. Color gris, talle 48. Resonaba en sus oídos. La pesadilla no quería terminar de desvanecerse. Abrió los ojos y trató de ordenar sus pensamientos. Había vuelto del local moviéndose como un autómata, sin pensar en nada. Había llegado a su casa y se había encerrado en su cuarto, intentando refugiarse del mundo. Había tirado la ropa al piso con un descuido que no le era propio. Y se había acostado en la cama, desnuda, tapada hasta la frente. Y se había quedado dormida, sin pensar, sin recordar, tratando de borrar esa espantosa mañana de su memoria. Pero había sido imposible. Los acontecimientos de las últimas horas, el descaro, la desvergüenza, habían calado profundamente su inconsciente, envenenando sus sueños. Se levantó y fue hasta la ventana. La abrió de par en par y comprobó que, al contrario de lo que habría esperado, el día estaba espléndido. El aire olía a principio de otoño y no había una gota de viento. Volvió a sentarse en la cama y trató de pensar con claridad. Pero las imágenes de su sueño no dejaban de acosarla. Color gris, talle 48. Y se repetía una y otra vez en su mente como un eco interminable. Esto va a ser pan comido. Y entonces comprendió. Ese pantalón y ningún otro. ¿Cómo pudo el jefe pedir justo el pantalón donde estaba la cucaracha? Los empleados no podían haber puesto una en cada prenda del local. Entonces estaban arreglados. La aparición del jefe no había sido casual. No se trataba de una revisión de rutina. Él sabía dónde estaba el bicho y la mandó directamente allí a Drede. Todo fue premeditado. Una broma cruel ideada por la patética parejita con la complicidad del patrón. O peor aún, planeada originalmente por él. Claro que sí. Ahora todo cobraba sentido. Adolfo era el autor intelectual. Los empleados simples peones. Y el jefe era quien había ofrecido ese trabajo a su madre. Era alguien de su pasado que quería obtener algo de ella. El asunto se volvía más turbio cuanto más lo pensaba. Ese hombre horrendo. Todo su enojo, sus gritos de indignación no habían sido más que una burla. Un juego macabro preparado contra ella antes incluso de conocerla. Pensó en el tipo riendo por lo bajo, imaginando la broma mientras le prometía el puesto a su madre. Pero ¿por qué? ¿Por qué destinaba tanto esfuerzo en perjudicarla? ¿Sería alguna clase de venganza para Alicia? ¿Qué relación había entre ellos? Brenna no tenía idea, pero intuía algo repugnante. La bronca comenzó a espesarse en su estómago. Sentía demasiado rencor, demasiada frustración y una violencia tan grande que no le cabía en el cuerpo. Una bola de lava densa y corrosiva palpitaba en su estómago y subía por su pecho, quemándolo todo. Brenna se dobló en dos de dolor abrazando su vientre. El fuego trepó hasta su garganta anudada y se liberó de pronto en forma de alarido. Las ventanas se cerraron de un golpe. Capítulo 4 Brenna estaba cansada, demasiado furiosa para estar cansada, demasiado cansada para estar furiosa. Había pegado un grito como para levantar a los muertos y luego se había sumergido en una tempestad de llanto que duró casi dos horas. Después solo quedó el cansancio. Pero no era el cansancio sosegado de quien ha sollozado hasta vaciar su alma de penas. Era un cansancio incómodo, inquieto. No tenía ganas de nada y sin embargo no podía quedarse quieta. Necesitaba respuestas. Tenía que hablar con su madre y sabía que eso podía resultar muy difícil. Sobre todo si intentaba presionarla para que recordara cosas del pasado. Cualquier referencia a la vida de Alicia al tiempo en que su cabeza estaba sana desarticulaba su conversación y la asumía en el más incoherente delirio. Especialmente los recuerdos de su matrimonio o del nacimiento de Brenna le resultaban insoportables. Se perdía en su infierno personal y todo intento de comunicación se volvía inútil. Había que tratarla con muchísima delicadeza. Y ese día a Brenna no le sobraba la paciencia. La encontró tirada en su cama, despierta y en camisón, mirando el techo. Sonrió cuando vio a su hija. Brenna se sentó a su lado en la cama y le agarró la mano. —¿Cómo te sentís hoy, ma? Empezó. —Bien —respondió ella. —Esta pastilla nueva que me dio el doctor Salas creo que es buena. —¡Qué bueno! —se alegró Brenna. —Hasta puedo cocinar yo. ¿Querés que haga tallarines al mejillón? —Escondió una lata en el fondo de la alacena. —La comimos anoche. ¿Más te acordás? —Anoche. —¡Ah! —Anoche, sí. —Anoche. Cuando me avisaste lo del trabajo. —Sí, el trabajo. La voz de Alicia se hacía más suave y su mirada algo más vidriosa, como la de una muñeca. —Sí, el trabajo. El trabajo que me conseguiste sin explicarme nada. —Nada de nada, nada de nada. —Necesito que me expliques, mamá. ¿De dónde conoces a ese tipo? ¿Quién es? ¿Por qué me hizo la broma más horrible de mi vida? —El trabajo, repitió Alicia. Cada vez más oculta detrás de su expresión de muñeca de porcelana. —Sí, el trabajo, mamá. Gritó Brenna, angustiada. Había presionado demasiado y ya la estaba perdiendo. Se daba cuenta de que gritar solo sería peor, pero no podía evitarlo. —¡Ayudame, mamá, por favor! —Trabajo abajo, me trajo escarabajo, pensó a Canturreal Alicia, como una de esas muñecas a las que se le estirás de un piolincito y repite en frases grabadas. —De todas las manifestaciones de su psicosis, eufóricas algunas, depresivas otras, la de las rimitas era la más irritante. Alicia la usaba cuando lo trataban de forzarla a recordar algo. —Un escarabajo da mucho trabajo, dos escarabajos se van para abajo. Brenna se levantó de la cama, dio una patada a la pared y dejó la pieza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y la bola de fuego amenazaba con volver a formarse dentro de ella. Era mejor salir a dar una vuelta. Puso sus herramientas de dibujo en una mochila, le cambió las pilas a su viejo Walkman y salió al otoño. Capítulo 5 ¿Por qué será que hay canciones que cuanto más las escuchamos, más nos gustan? ¿Por qué será que algunas melodías tienen el poder de animarnos cuando estamos tristes, calmarnos cuando estamos inquietos o incluso hacernos llorar? Brenna no lo sabía. Solo sabía que la angustia más densa que había sentido en su vida le llenaba el pecho y le hacía querer acurrucarse, hacerse una bolita y que ya nada volviera a tocarla nunca. Cuando se sentía así, solo podía curarla una canción escuchada cientos y cientos de veces. Black Bear Singing in the Dead of Night, cantaba McCartney. Dentro de su mochila, el Walkman le daba una vuelta más a la gastada cinta. Quizá fuera la última adolescente en la ciudad obstinada en el uso de un aparato tan obsoleto como un Walkman, pero ese cassette se lo había regalado a Alicia y ninguna digitalización reemplazaría esa presencia física, ese viejo rectángulo de plástico que había pasado por las manos de su madre y quién sabe, quizá también por las de su padre. Take these broken wings and learn to fly. Y en la cabeza de Brenna brillaba un solo deseo. Volar. Volar con su mente hacia algún lugar donde la realidad no pudiera alcanzarla. Ya había intentado entender y no había logrado nada. Al día siguiente tendría que volver al local y quién sabe cuándo podría volver a disfrutar de una tarde soleada como aquella. Caminó con su andar ligero hasta la plaza del barrio y se sentó en su banco favorito. El viejo ombú seguía en su sitio, estable y tranquilo, ajeno a los torbellinos que sacudían a las personas. ¡Ay! ¿Quién pudiera ser como él? pensó Brenna mientras desplegaba sus lápices para comenzar el ritual de dibujo. El cielo era de un azul pálido, relajante. Brenna miró para todas partes buscando algo que la inspirara, algún objeto, edificio o estatua que mostrara un ángulo, una posición, una gracia que llenara su lápiz de magia. Se decidió por el viejo ombú, fuerte pero inmóvil, tranquilo pero invencible. Comenzó a garabatear sobre el papel pero no podía concentrarse. El dibujo no absorbía su mente como otras veces. En cuanto levantaba el lápiz recordaba las dos caras rechonchas del jefe y su hijo y la rabia volvía a invadirla quebrando su frágil calma. Las líneas no le obedecían y las formas buscadas no acudían al papel. Enojada arrancó la hoja del bloc, la abolló y la tiró con fuerza para un costado sin fijarse donde caía. El bollito describió una parábola en el aire y fue a caer al lado de un zapato marrón. Un zapato perteneciente a un muchacho que sentado en un banco próximo también se inclinaba sobre un bloc de dibujo y miraba concentradamente al enorme árbol. Cuando el bollo de papel tocó el suelo junto a su pie, el muchacho abandonó su trance y desvió su vista hacia el piso para recogerlo. Lo abrió y observó el boceto, algo torpe, con una sonrisa cálida. A continuación quiso ver de dónde había venido el proyectil y miró de frente a la involuntaria agresora. Y Brenna lo miró también. Era un joven de veintitantos con el pelo castaño y desordenado, un rostro de facciones definidas y un par de ojos color miel que miraban con curiosidad. Como apuntada por un láser, Brenna enrojeció de golpe. Un estremecimiento involuntario le bajó el del corazón a las rodillas y agradeció no estar parada porque se habría caído. Miró para abajo y no despegó la vista del suelo hasta que estuvo segura de que sus miradas no volverían a cruzarse. Sentía las manos temblorosas y el pulso acelerado. Con dedos intranquilos agarró el lápiz y trató de ponerse a dibujar el ombú sin desviar un segundo la vista. Pero no pudo. Algo había en esa mirada que la llamaba a buscarla de nuevo. Echó un vistazo de reojo y vio que el muchacho estaba bastante concentrado en su dibujo. No reparaba en ella. Entonces se relajó un poco y pudo dedicar un rato a observarlo. La barba apenas insinuaba sobre las mejillas. El saco marrón cayendo sobre el banco verde. La mano grande agarrando el lápiz pequeño y esos ojos dulcísimos yendo del árbol al papel y del papel al árbol. Brenna estaba hipnotizada. Casi sin quererlo volvió al dibujo pero el ombú ya no le interesaba. El muchacho sentado en el banco era un modelo perfecto. Se mantenía totalmente inmóvil y su figura tenía una gracia que lo hacía sin dudas la cosa más atrayente de la plaza. Entonces se dejó llevar por los trazos y retrató con luces y sombras al joven dibujante. Los pliegues de su pantalón, los botones de su camisa, las venas de sus muñecas, la sombra de la nuez sobre el cuello afeitado. Se olvidó totalmente del tiempo y casi se olvidó también de disimular lo que estaba haciendo. Si el joven no hubiera estado tan absorto en su propio dibujo, probablemente se habría sentido algo incómodo al ser tan minuciosamente observado. Cuando hubo terminado, Brenna se sintió satisfecha. El retrato era perfecto. Miró a su modelo con una sonrisa, justo en el momento en que él, habiendo terminado tan bien su obra, volteaba la vista hacia ella. Entonces todos los vasos sanguíneos que irrigaban el rostro de Brenna se encendieron de golpe, haciéndola ruborizar por completo. ¡Qué vergüenza! Se estaba portando como una nena, como una estúpida. Se levantó, guardó atropelladamente sus cosas y se alejó de la plaza casi al trote. Caminó todo el regreso a casa presa de una inquietud y una aceleración desacostumbradas. No podía dejar de pensar en esa mirada color miel y dio tres vueltas manzana antes de estar lo bastante tranquila como para subir a su casa. Recién al anochecer de ese día, luego de pasarse horas escrutando el retrato, notó que no había vuelto a acordarse de su rabia. Capítulo 6 Martes Martes No te cases ni te embarques, ni vayas a trabajar ni salgas a la calle. Martes Brenna, harías mejor en ni levantarte. La noche del lunes la había encontrado soñando despierta con ojos de avellanas y miel de abejas y la luna le había regalado un sueño profundo y reparador. Pero no hay noche ni luna que puedan detener a una mañana de martes. Y la mañana llegó. Brenna abrió los ojos diez minutos antes de que la alarma del despertador le anunciara lo inevitable y las imágenes del día anterior acudieron en tropel a su cabeza. Su vida había cambiado y no tenía más remedio que acostumbrarse a la nueva realidad. Vanity estaba allí esperando por ella. Se levantó, se cepilló los dientes y rehizo su cama. Era importante mantener todo bajo control. Desayunó con calma y se vistió pulcramente. Mientras se mantuviera dueña de sí sabía ninguna agresión externa podría atravesarla. Lavó los trastos del desayuno con plena atención tomando conciencia de cada movimiento que hacía sintiéndose tranquila eficiente inalterable. Brenna sabía que era fuerte. Se había criado prácticamente sola y estaba orgullosa de eso. Los problemas jamás la habían vencido. Estaba acostumbrada a ver a otras chicas de su edad ahogándose de tristeza porque un novio las había engañado o una amiga las había traicionado. mientras ella cargaba sola con la enfermedad de su madre la ausencia de su padre y el misterio que lo envolvía todo. No había llorado ante las burlas de sus compañeros de escuela tampoco había confiado realmente en nadie se había acostumbrado a la soledad hasta convertirla en parte de sí misma y no se iba a quebrar ahora por las travesuras de unos vendedores de ropa iba a tomar ese trabajo como una prueba para su espíritu como un fogueo algo que iba a endurecerla y prepararla para la vida la vida no es fácil nadie dijo que fuera fácil pero el desafío estaba en aguantarla y salir bien parada en aprender a ser feliz incluso en los momentos difíciles en disfrutar la caricia de la brisa en la cara aunque estuviera caminando hacia el cadalso y mientras caminaba las doce cuadras que la separaban de Vanity realmente se sentía como un condenado a muerte con rumbo a su destino final al llegar al local una ola de malos presentimientos la golpeó con fuerza de un temporal se detuvo en seco respiró hondo y con los pulmones cargados de aire cruzó la puerta adentro el hijo del jefe se hurgaba la nariz con aire reconcentrado buen día lo saludó Brenna desde la entrada con voz clara no tenía nada de que avergonzarse y entró al local con la espalda recta y la frente en alto un día balbució Matías alejándose el dedo de la cara con un movimiento brusco como un niño descubierto en medio de una travesura que linda te viniste hoy agregó y extendió su redondeado rostro en una mueca que remedaba la sonrisa gracias respondió secamente Brenna digo que aunque estés preciosa te tenés que cambiar de ropa porque acá atendemos con la ropa del local y estiró la sonrisa aún más hablaba con suavidad y aunque apelase a la ironía en su expresión no se imprimía el cruel talante del día anterior parecía a través de sus oscos modales estar buscando alguna clase de simpatía Brenna se alegró sintió por un momento que podría llegar a adaptarse a ese trabajo eligió unos pantalones oxford y una camisa estampada de la marca vanity y se metió en un probador al fondo del local se cambió con cuidado y cuando estuvo lista observó orgullosamente la imagen de la joven resuelta que la miraba desde el espejo toda una vendedora lo voy a hacer bien se dijo y descorrió la cortina con un movimiento enérgico solo para retroceder de un salto ante la imagen que la esperaba afuera la cara fofa de matías con sus gotas de transpiración sobre el bozo y sus marcas de acné en las mejillas estaba tan cerca de ella que casi lo golpeó tan cerca como si hubiera estado espiando sabes que Belén se fue con mi viejo a la fábrica a buscar más género masculló el gordo sonriente ajá Brena ya veía por donde venía tanta amabilidad así que vamos a estar solos vos y yo solitos ajá mejor así aprovechamos para conocernos un poco más ¿no es cierto? claro contestó ella seguro y con un gracioso rodeo sorteó el cuerpo del gordo apartándose de su alcance va a ser un largo día pensó y no pudo contener un suspiro la mañana avanzaba lentamente como un perezoso que trepa por la rama de un árbol un perezoso especialmente perezoso las clientas en su mayoría chicas de su edad entraban y salían se probaban discutían el talle se quejaban del precio reclamaban colores que no había y se iban algunas veces con las manos vacías otras cargadas de bolsas verena trabajaba en piloto automático sentía que un velo de suave indiferencia había caído sobre ella y el mundo le daba lo mismo matías se le acercaba y la rozaba con cualquier excusa y hacía chistes a las clientas acerca de que eran novios que pronto se casarían y él la sacaría de ese trabajo le pondría una casa y crearía una docena de niños todos gordos e impertinentes como su padre y su abuelo habría agregado Brenna si hubiera estado de ánimos de pelear pero prefería quedarse callada abstraída dejando simplemente que el tiempo transcurra hiciese lo que hiciese las horas iban a seguir pasando al mismo ritmo el tiempo estaba de su lado y matías no podría detenerlo pronto cada vez más pronto el día habría terminado una oriola de dulce desprecio emanaba de su piel y se depositaba sobre todo lo que la rodeaba sobre las paredes sobre matías sobre las prendas que doblaba y sobre los cuerpos de esas chicas apuradas maquilladas apretadas que entraban haciendo espamento y se iban cuando querían eran libres en cambio ella estaba presa encerrada en el local y más encerrada aún en sí misma concentrándose en su interior como la lava en el corazón del volcán cuando solo faltaba una hora para el fin de la jornada Brenna comenzó a sentirse triunfante disfrutaba por anticipado de la próxima libertad matías al contrario lucía bastante irritado su día solos estaba por terminar y él no había logrado acercarse a Brenna más que en los furtivos roces a los que los obligaba el trabajo también había intentado alcanzarla por medio de la conversación pero después de preguntarle vos de qué cuadro sos y enterarse de que el fútbol le importaba tan poco como los chismes de la farándula desistió del intento de encontrar intereses comunes y continuó con el ridículo acoso físico poniéndose siempre entre ella y el perchero que buscaba una insistente bolsa de lastre que había que estar rodeando y evitando a cada paso faltaba media hora para que terminase el suplicio y matías le indicó que ya podía volver a ponerse su ropa Brenna se dirigió canturreando al probador había sido un día largo y cansador pero estaba contenta orgullosa de haberlo superado tarareando se sacó la camisa vanity y buscó la suya propia llevaba un corpiño blanco con bordes de encaje no lo sintió acercarse cuando escuchó el descorrer de la cortina y vio la obesa figura abarcando todo el espejo ya era tarde se dio vuelta y lo tenía encima sonriente y babeante acorralándola contra el fondo del probador dame un besito la sorpresa y el asco la sacudieron como un shock eléctrico quiso gritar pero su garganta no emitió sonido alguno y sin embargo el grito se escuchó resonó como el bramido de un búfalo en el local entero matías se dio vuelta sobresaltado el alarido venía de la otra punta del negocio en la puerta de entrada congelada la expresión en un rictus de indignación se hallaba Belén colorada la cara por el esfuerzo del grito contraídos los pulmones y los dedos de las manos estaba más fea que nunca una eternidad duró ese segundo de silencio mientras tomaba aire y se preparaba para gritar de nuevo esta vez con más contenido puta vos sos una puta una grandísima puta Belén avanzaba a grandes zancadas por el local como un pequeño pero macizo tanque de guerra la goma de sus suelas produciendo agudos chirridos contra el suelo de madera puta 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 cada paso un grito a medida que se acercaba se distinguían mejor las torcidas líneas de su rostro transfigurado de ira ni Matías ni Brenna alcanzaron a reaccionar Belén se abrió paso en el probador empujando sin reparos a su novio como un estorbo en su camino era a Brenna quien buscaba estiró hacia atrás el brazo para tomar envión y con su mano extendida le cruzó la cara de una fenomenal cachetada Brenna quedó aturdida los cuatro rechonchos dedos marcados en rojo sobre la piel de la mejilla puta repitió la bruja por si no había quedado claro vos sos una puta igual que tu vieja puta la puta y la hija de la puta más puta todavía Brenna no podía salir de su aturdimiento la última frase de Belén la había afectado más que la brutal bofetada la hija de la puta no había respuestas no existían las palabras no podía mover un solo músculo de su cuerpo la bola de fuego dentro de ella comenzó a girar y resplandecer crecía ocupando todo su abdomen empujando su estómago y sus tripas cerró los ojos y tragó saliva varias veces apretó los párpados y se sintió de fallecer el fuego en su interior quemaba como ácido y si no lo expulsaba o lograba apagarlo la mataría apretó también los puños más y más fuerte hasta clavarse las uñas en las palmas de las manos y recién cuando sintió manar la sangre debajo de sus dedos el terrible volcán de su vientre se aplacó abrió los ojos Belén y Matías la miraban quietos atónitos obviamente la crisis que acababa de pasar había sido evidente también desde afuera pero a Brenna ya no le importaba nada apagar la bola de fuego la había dejado tan exhausta que ni Matías ni Belén ni el acoso ni los insultos le preocupaban en lo más mínimo estaba cansada y floja como una bolsa de papas de 55 kilos y no se sentía capaz de hablar ni le interesaba hacerlo el mundo a su alrededor era absurdo y ridículo el mundo adentro de ella era peligroso y danino descanso fue la única palabra que vino a su cabeza y siguiendo esa idea como al hilo de Ariadna se abrió paso en el laberinto de su mente se abrió paso entre los dos empleados y se fue de allí caminando lento con la camisa a medio abrochar y la cabeza caída dejando a su paso un reguero de gotitas rojas capítulo 7 la puerta entornada la luz apagada la música suave el cuerpo extendido de espalda sobre la cama los ojos cerrados las palmas de las manos vueltas hacia arriba pero la tranquilidad no acudía era increíble que pudiera sentirse tan exhausta y a la vez tan tensa por más que intentara controlar la respiración enfocar la mente invocar recuerdos alegres o lugares tranquilos trucos que había aprendido el año anterior en un curso de yoga le resultaba imposible relajarse en cuanto lograba aflojar por completo los miembros inferiores se le crispaban los dedos de las manos y cuando llevaba la atención a las manos eran los pies los que se ponían rígidos estar acostada no servía de nada así que se paró y se dejó vagar por la casa como una sonámbula sus piernas la llevaban de la pieza al comedor del comedor a la cocina prescindiendo de su voluntad volvió a su habitación y dio vueltas y más vueltas como una fiera enjaulada mirando por momentos sus muebles por momentos el infinito por momentos las palmas de las manos heridas por sus propias uñas todos sus músculos se hallaban dolorosamente contracturados parecían empeñados en hacer juego con sus ideas igualmente endurecidas y sufrientes con el correr de las horas a medida que la ira iba decayendo y sus músculos comenzaban por fin a aflojarse otros sentimientos comenzaron a aflorar primero llegó la confusión seguida de cerca por su primo el miedo el miedo que parecía dispuesto a instalarse con todo en el corazón de Brenna ella no era cobarde no estaba acostumbrada a sentir temor y por eso mismo se aterraba aún más si bien había enfrentado todos los temores comunes de una persona de su edad había temido a los monstruos cuando era una niña más tarde había temido a crecer a madurar a asistir al colegio había temido al amor a la soledad y a tantas cosas siempre había contado con un arma secreta siempre se había sentido respaldada aunque suene extraño por sí misma sabía que mientras adentro de ella las cosas estuvieran en orden nada podía afectarla su mundo interior era tan vasto tan fértil y voluptuoso tan suyo y tan seguro que nada de lo que ocurriera afuera podía vencerla mientras contara con ese refugio donde nadie podía entrar se sentía tranquila pero ahora era su propio yo lo que la asustaba esa tarde casi había perdido por completo el control la sensación de fuego en el estómago que solía aparecer en situaciones de tensión se había vuelto algo más que una sensación Brenna sabía que era ridículo y sin embargo no podía escapar espantar de su cabeza la idea de que ese fuego era algo real muy suyo pero para nada imaginado algo que partía de ella pero la superaba y que podía arrastrarla quien sabe a dónde podía llegar a hacerle daño las cuatro marquitas rojas en cada una de sus palmas eran prueba suficiente se estaba volviendo loca y si la enfermedad de su madre fuera hereditaria y esos fueran los primeros síntomas iría a perderse ella también en los laberintos invisibles de su mente controlate nena que no te pasa nada se dijo en voz alta tratando de restar la importancia al asunto pero su tono no sonaba tranquilo no se creía sus propias palabras cuando se sentía así había un solo remedio capaz de calmarla debajo de su cama detrás de dos grandes cajas de cartón donde guardaba la ropa que no estaba en uso había una caja más pequeña de madera tallada Brina se agachó bajo la cama para buscarla hacía tiempo que no acudía a ella y el polvo se había amontonado encima formando una fina película gris que debió limpiar con una punta de la sábana la caja estaba cerrada con candado uno de esos candados infantiles que cierran las alcancías y los diarios íntimos cualquiera podría haberlo violado con una pinza o un simple tirón pero a ella le gustaba conservarlo así más que por seguridad por el ritual que implicaba su apertura mientras buscaba la llave en su lugar secreto dentro de una bolsita de tela que a su vez estaba dentro del estuche de anteojos en el cajón de la ropa interior iba saboreando el encuentro con su gran tesoro por fin la tuvo en sus manos y el candado se dio con su clic de siempre Brenna levantó lentamente la tapa de la caja y allí estaba él real y en colores mirándola con su expresión orgullosa con su uniforme azul con charreteras doradas con su emblema de piloto prendido en el pecho era papá la única foto que tenía de él la única prueba de que había existido todo lo que sabía acerca de su padre se desprendía de esa imagen había sido piloto de vuelos de pasajeros era muy buen mozo con su quijada recta y sus cejas espesas parecía un galán de cine a veces hasta le parecía irreal demasiado perfecto como si la foto no fuera tomada de su vida sino de una revista o un afiche con muchísimo cuidado la sacó de la caja y la llevó consigo hasta el baño donde tenía la mejor luz para mirarse al espejo a Brenna le costaba encontrar parecido con su padre solía sentirse una copia calcada de Alicia mismo pelo mismos ojos 25 años menos sin embargo mirando bien la foto había algunas semejanzas algo en el corte de la cara la mandíbula fuerte la frente amplia y la nariz fina apenas aguileña Alicia la tenía respingada no hay vuelta que darle papá soy hija tuya hablo en voz alta mirando al espejo y sonrió tratando de imitar el gesto del hombre en la foto si solo supiera algo algo más sobre vos completó para sus adentros antes de volver a su cuarto para esconder su tesoro capítulo 8 aire no puedo respirar me ahogo ayúdame papá Brenna se despertó de golpe transpirada medio asfixiada por sus propias sábanas fue un sueño solo un sueño había soñado con su padre y por un brevísimo instante creyó que estaría allí al despertar en su pesadilla todos los maltratos de los últimos días se tejían alrededor de su cuello formando un espeso nudo de asfixia que le impedía respirar cuando la vigilia tomó el control las sábanas se apartaron pero el resto de los problemas seguían ahí tan reales como la cama y la pared lo único imaginado era papá orden pongamos las cosas en orden primero lo primero ¿qué hora es? las seis temprano hay tiempo tiempo para tomar decisiones decisiones inteligentes pensar con la cabeza despejada la primera decisión inteligente es renunciar a esa locura de trabajo no aparecer nunca más y fin del problema buscaría algún otro era joven y sana seguro iba a encontrar algo mejor porque peor no existía listo problema resuelto adiós a Vanity adiós al jefe sádico al hijo acosador a la nuera gritona la decisión estaba tomada y sin embargo el alivio no regresaba sentía que no estaba solucionando el problema sino escapándose de él el asunto no estaba terminado y no era solo rabia o ganas de vengarse había algo más había algo acerca de su madre y por lo tanto de ella misma que solo ellos sabían y que Brenna debía descubrir la hija de la puta había dicho Belén podría haber sido un insulto al azar pero no lo parecía Brenna pensó en Alicia en lo mucho que la quería y lo lejos que estaban cada vez más cada día más distante y remota la posibilidad de hablar de acercarse de enterarse de algo sobre su padre Alicia le había dicho que había muerto en un accidente pero no había explicado nada más y a veces Brenna se permitía dudarlo y si estuviera con vida en algún lugar del mundo y si él también la estuviera buscando Brenna nunca había tenido familia ni nadie a quien acudir y de pronto la única pista sobre su identidad aparecía en ese pequeño infierno de perchas y estantes sobre la avenida Rivadavia no podía renunciar así nomás por mucho que odiara a esas personas por mucho que deseara no volver a ver sus caras nunca ellos eran la única cuerda de la cual aferrarse para recuperar un poco de su historia y algo dentro suyo le dijo que tenía que seguir adelante era tiempo de saber la verdad si no ahora ¿cuándo? amanecía un suave reflejo luminoso se escurría a través de la puerta entornada desde la habitación de Alicia Brenna abrió suavemente y entró las persianas estaban a medio abrir y el sol se colaba por las rendijas llenando la habitación de luminosas franjas horizontales todo el cuarto olía suavemente como a leche y a jazmines el inconfundible olor de mamá Alicia estaba en su cama extendida en camisón estaba despierta así podía llamarse despierta a su estado de semicatatonia habitual miraba el techo sin fijeza pero sin mover los ojos como quien quisiera prescindir para siempre del sentido de la vista sus manos descansaban sobre las sábanas nada la perturbaba nada la despertaba Brenna se sentó a su lado sobre el mullido somier buen día dijo Alicia sin despegar del techo la vista ni quitarse del gesto esa máscara de muñeca antigua buen día respondió Brenna desayunamos el aroma del café siempre le había encantado le gustaba más el aroma que el café mismo la tostadora chasqueó y dos rebanadas de pan humeante saltaron del aparato el desayuno es un momento feliz Brenna siempre lo sintió así a la hora del desayuno todavía puede pasar cualquier cosa puede ser el mejor día de tu vida puede ser el día en que todo cambie Brenna quería aprovechar el buen presentimiento aprovechar el café recién hecho y averiguar algo comunicarse con su madre de alguna manera pero debía ser cuidadosa muy 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 cuidadosa hablar con su madre era como caminar sobre huevos al primer roce ante cualquier movimiento indebido ella se sentiría violentada forzada a recordar algo que la hería y se iría de allí comenzaría con el juego de las rimitas o se estancaría en su silencio total mientras servía el café Brenna tarareaba buscando la mejor forma de encarar una charla Alicia extendía manteca sobre una tostada la tostada que tarada la tostada enmantecada comenzó a canturrear Brenna imitando el estilo absurdo de las rimitas de su madre había tenido una idea y siguió cantando más fuerte y más alegre la tostada está quemada la tostada preparada rimaba y reía despreocupada como una nena de jardín de infantes pronto Alicia cantaba también la tostada está endulzada que pavada la tostada y las dos reían entre mordisco y mordisco el café con gusto a té le gusta a usted el buen café siguió Brenna entusiasmada desayuno para uno desayuno luno luno la licencia estaba otorgada y podía decirse cualquier cosa el clima era ideal la mañana es linda y sana miro al cielo en la ventana el cielo este es muy celeste pasa un avión con gusto a melón el momento era oportuno el camino se había abierto solo Brenna se atrevió a dar el gran salto el avión es un melón el piloto es un poroto y la azafata una barata terminó el cantito Alicia y se llenó la boca de café con leche después ya no cantó más capítulo 9 era una mañana de revelaciones la de ese miércoles Brenna caminaba liviana por el aire de otoño pensando con excitación en lo que había dicho su madre era increíble pero casi por azar con ese juego de las rimitas había obtenido más información que en años de intentos de conversación la azafata una barata que podía significar la primera hipótesis era obvia un amante de papá las aventuras entre pilotos y azafatas deben de ser un clásico en los vuelos de larga distancia una infidelidad no le gustaba demasiado saberlo no es que Brenna considerara la infidelidad como el peor de los pecados ni que imaginara su padre como un santo de hecho había invertido largas noches de insomnio en fabular las más intrincadas y absurdas biografías para él lo había pintado de bandido de loco de kamikaze pero en su imaginación por cada vicio adjudicado florecían diez virtudes y bien que mal siempre terminaba ocupando el lugar del héroe en cambio ahora que tenía en sus manos un pedacito de la historia verdadera todas sus coloridas figuraciones se caían dejando lugar a una sola palabra infiel que convertía el retrato de su padre en un árbol seco pelado de adjetivos y aventuras pensaba y caminaba por las calles de otoño refrescadas por el rocío del alba daba algunas vueltas hacia cuadras hacia cuadras al azar y las retrocedía había salido bien temprano apenas terminado el desayuno para tener tiempo de pasear un rato su mente funcionaba mejor mientras caminaba y el amanecer era la hora en que las cosas podían ocurrir tengo que saber más se decía dándole dándose fuerzas para dejar de caminar sin rumbo y agarrar la avenida tenía que encontrar la manera de averiguar cómo conocían esas personas a su madre y qué sabían de ella tan concentrada estaba en sus pensamientos que no prestaba atención alguna a su alrededor venía gesticulando sola por la calle semi desierta semi porque por la misma cuadra en sentido contrario avanzaba con paso grácil la estilizada figura de un muchacho joven él también caminaba apurado pero menos enfrascado que Brenna en su propia mente venía observándola desde hacía varios metros la había reconocido inmediatamente por el pelo largo color azabache que había llamado su atención cuando la vio en la plaza ahora a punto de cruzarla reparaba divertidísimo en las contracciones que hacía el rostro de Brenna acompañando sus pensamientos ella no lo vio hasta que lo tuvo enfrente hasta que sus ojos se toparon de lleno con esa mirada curiosa alegre con esa sonrisa sincera y abierta pero a la vez pícara y cómplice como la sonrisa entre dos complotados entre dos personas que comparten un secreto Brenna no llegó a reaccionar cuando quiso darse cuenta el instante ya había pasado sus ojos se habían reflejado mutuamente por un segundo y ella había lucido su mejor cara de pescado sorprendido no había alcanzado ni a devolver la sonrisa se había quedado atónita y no había atinado más que a seguir caminando derecho y rápido como un soldadito antes de llegar a la esquina presa de curiosidad se dio vuelta a tiempo para contemplar cómo él se volvía también simétrica mágicamente y extendía su brazo en un gracioso gesto de saludo Brenna sintió que el corazón le estallaba la visión del muchacho luminosa y etérea como es una aparición bailaba ante sus ojos el instante en que sus miradas se encontraron en que tuvieron frente a frente y tan cerca le parecía tan hermoso y puro como un milagro quería verlo de nuevo el pulso se le había acelerado a lo loco como le había ocurrido la vez anterior en la plaza cuando lo había usado de modelo vivo sin pedirle ningún permiso desbocada y palpitante como un caballo salvaje tomó el camino opuesto a su lugar de trabajo quería ver otra vez esos ojos y arrastrada por ese deseo corrió sin sentir las cuadras de vuelta a casa manoteó la llave pero su agitación era tal que tardó un rato en hacerla entrar en la cerradura una vez dentro de su pieza enjugándose el sudor que le corría desde la frente hasta el cuello se dirigió a la biblioteca otro lugar de tesoros y tomó con delicadeza ese libro grandote y de tapadura cuyo título los dinosaurios no anticipaba nada acerca de su contenido allí atrapado entre un velociraptor y un pterodáctilo reducido a la bidimensionalidad de la hoja canson traducida sus vivas formas a grises líneas de grafito se encontraba él él que con una mirada podía hacer desaparecer todo el dolor del mundo calmada respirando hondo dejó correr Brenna cuatro o cinco minutos minutos hermosos dedicados únicamente a observar cada detalle captado por su lápiz el dibujo era francamente bueno además de un alto grado de realismo contenía esa chispa que separa las obras de arte de las imitaciones el chico estaba inmortalizado en su concentrado gesto de dibujante con el entrecejo un poco fruncido y la boca apretada y sin embargo en esa contracción se adivinaba su potencial distensión se leía entre las líneas del dibujo la serenidad que ese mismo rostro podía transmitir estando relajado o al menos eso pensaba Brenna sentada en su cama hipnotizada por su propio dibujo mientras a pocos metros de ella sobre la mesa de luz las agujas de los minutos avanzaba con terca constancia por el cuadrante del reloj y si tuvo que correr al trabajo esquivando a la gente por la avenida y si se le hizo tarde y debió soportar más regaños nada de eso la afectó en lo más mínimo él existía y el mundo era hermoso capítulo 10 esa mañana solo Belén y Brenna atendían el local tras el episodio del día anterior Belén se mostraba aún más odiosa la recibió en la puerta con los brazos en jarras tamborileando el piso con la suela de sus zapatos a modo de saludo le soltó un largo sermón sobre el horario de llegada la puntualidad y la responsabilidad pero evitó intencionalmente cualquier mención al incidente con Matías mejor así pensó Brenna y asintió en silencio todo el día la tuvo Belén doblando y acomodando ropa creaba adrede un desbarajuste tras otro solo para obligarla a ordenarlo un millón de veces la hizo subir la escalera que llevaba al depósito para traer un número más de este pantalón u otro color de aquella camisa que nadie en realidad había pedido y en todo el día no le permitió dirigirle la palabra a un solo cliente como si la tarea de atención al público fuera demasiado calificada para ella como puede asustarla tanto la idea de perder a Matías pensaba Brenna no se da cuenta de lo fenomenalmente desagradable que es su novio está tan desesperada por mostrar que mantiene el dominio que solo le falta que se ponga a orinar para marcar territorio al ver que sus mandoneos no producían mayor efecto y que su subalterna no se sentía contrariada por subir y bajar del depósito la novia celosa decidió hacer uso del primitivo recurso también predilecto de su amado del acoso físico cada vez que tenía que pasar cerca de Brenna la empujaba o le daba un codazo y no contenta con el pequeño dolor que podía provocarle la culpaba de estar parada donde no debía y se revolvía en cataratas de furiosos insultos en otro estado de ánimo habría sido un día insufrible para Brenna los ataques de Belén habrían dado resultado y la bronca se habría condensado en su estómago hasta lastimarla si hubiera mantenido la idea de averiguar algo sobre el pasado de su madre habría vivido un infierno en tierra ya que su compañera habría aprovechado cualquier deseo de Brenna para usarlo en su contra transformándolo en mayores suplicios quién sabe qué desastre habría ocurrido si ella se hubiera encontrado más ansiosa más irritable más apurada por averiguar algo pero ese día Brenna estaba hecha una seda bastaban el recuerdo de la mirada del muchacho el genuino interés que mostraban esos ojos y las infinitas dulzuras que prometía esa sonrisa para pasar el día embobada bailando con las camisas en las perchas sintiendo que sus pies no rozaban el suelo por más insultos que recibiera no albergaba rencor alguno alegremente doblaba todo lo que la otra tiraba al piso tarareando subía y bajaba las escaleras disfrutando del suave calor generado en sus muslos por cada escalón que trepaba y cuando Belén le incrustaba un salvaje codazo en el flanco realmente le causaba risa a esta la sacaron de una película de los tres chiflados pensaba y mientras reía por dentro y obedecía calladita por fuera en una instancia intermedia de su ser Brenna se preguntaba cómo era posible que su humor cambiara tanto por un segundo de la visión de ese muchacho cómo un día en su vida podía pasar de ser una tortura insoportable a un alegre paseo sin que ningún hecho exterior cambiase sólo cambiando su estado de ánimo su predisposición hacia las cosas nuevamente comprobaba que su adentro pesaba más que su afuera y ese adentro era una sustancia altamente maleable sobre todo para las diestras manos de un joven dibujante Brenna pensaba en esas manos y se excitaba las imaginaba sobre su cuerpo y no podía tenerse quieta quería ponerse a saltar y hacer cabriolas correr por todo el local invitar a Belén a bailar un vals si un cruce de miradas la dejaba así destaciada qué pasaría si pudiese tocarlo qué pasaría si se dieran un beso si durmieran juntos Brenna se ruborizaba sola ante sus propios pensamientos y subía la escalera con el trote de un potrillo ese día pasó volando casi ni miró la hora y de pronto ya eran las cuatro y media y podía irse se despidió con una sonrisa de Belén que le devolvió el saludo con un brusco ademán refunfuñando de bronca por no haber podido arruinarle el día ese era un día que no se arruinaba tan fácil un miércoles como ninguno que le había regalado una inesperada respuesta de mamá un más inesperado cruce con el chico de la plaza y que le prometía más sorpresas porque Brenna salió del trabajo con fuertes presentimientos y sin dudarlo ni pasar por su casa se fue derechito a la plaza donde se habían visto por primera vez llegó agitada nuevamente su corazón latía más fuerte de lo normal pero el presentimiento no falló el chico estaba ahí guardando sus carbonillas con calma la hora de mejor luz había terminado y él solo permanecía ahí porque tenía el mismo presentimiento o la misma certeza de que esa tarde volverían a encontrarse llevaba el mismo saco marrón de cordero liviano que le caía con tanta gracia sobre la espalda la vio de lejos y la guardó sonriente esta vez Brenna juntó valor y fue recto a su encuentro decidida a no hacer ninguna niñería se saludaron como si se conocieran desde siempre él se llamaba Juan tenía un cuerpo longilíneo y un andar ágil y todos los gestos de sus manos y su rostro reflejaban la misma sinceridad y despreocupada alegría que Brenna había captado en la primera mirada al principio ella se sintió alborturbada no sabía qué decir y se veía sonrojar más a cada segundo pero a él le divertía esa timidez se enternecía ante sus tartamudeos y sus risitas nerviosas y la ayudó a entrar en confianza haciendo chistes sonsos mostrándole sus dibujos acomodándole detrás de la oreja uno de esos mechones rebeldes que insistían en cubrir sus ojos negros pronto la conversación fluía entre los dos veloz y cristalina como un arroyo sin trabas ni malentendidos ni sin recelos ni segundas intenciones él bromeó acerca del primer encuentro quería saber cuánto iba a cobrar por hacer de modelo Brenna se avergonzó un poco pero enseguida superó el pudor y le prometió que le mostraría el dibujo después de todo por qué fingir desinterés hacérsela difícil por qué ocultar su curiosidad la inquietud que le generaba cuando él demostraba abiertamente los mismos sentimientos para ella no hacía falta histeria ni jueguitos ni las idas y vueltas en las que suelen enredarse las parejas jóvenes a la hora de declararse cada uno temeroso de mostrar de más no ser correspondido y quedar en descubierto frente al otro perdiendo esa batalla tácita que se libra entre dos personas que se atraen allí no había derrota posible sólo victoria para ambos y era tan claro que no hacía falta decir nada bastaba con esa mirada luminosa con esas pupilas que no se cansaban de reflejarse en las suyas y como el agua de un arroyo pasaron para ellos las siguientes horas allí en la plaza sentados uno frente al otro conversando hasta la noche cerrada contándose sus vidas sus secretos sus historias y sus sueños hablando de arte de libros de caballos de carrera o de bueyes perdidos o quizá no se contaron nada porque no era necesario quizá sólo se miraron a los ojos durante horas riéndose de su propia dicha prolongando el hormigueo en todo el cuerpo que le causaba a cada uno la mirada del otro o quizá no hablaron ni se miraron sino que buscaron inmediatamente un lugar donde estar a solas para desnudarse y embeberse cada uno en la piel del otro festejando la maravilla de ese encuentro no importa qué hicieron desde que se encontraron en la plaza hasta que él la dejó feliz y liviana como una mariposa en la puerta de su casa lo que importa es que durante cinco seis siete horas corridas Brenna estuvo cien por ciento allí donde estaba con él tan presente en su cuerpo como no había estado nunca tan atenta a cada sensación vivida que ni por un segundo recordó el trabajo ni a su madre ni nada que no fuera ese mágico aquí y ahora donde la presencia de él la hacía ser más sí misma que nunca y hermosa y orgullosa de ser quien era para él sólo para él que sabía convertir cualquier rincón en un paraíso capítulo 11 estoy enamorada pensó Brenna esa mañana en cuanto abrió los ojos estoy enamorada confesó en voz alta para las paredes de su pieza y se rió del silencio que le devolvieron en toda su vida no había tenido un despertar más feliz los recuerdos de la noche anterior endulzaban el amanecer susurrándole secretos al oído Juan pensaba y se revolvía entre las sábanas Juan murmuraba y se abrazaba la almohada Juan repetía en voz más alta saboreando cada letra su nombre no podía ser más perfecto Juan 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 era la sílaba que faltaba en todas las frases la nota que completaba todas las melodías con un paso de baile Brenna se levantó de la cama se sentía fresca como una recién nacida como si el mundo entero hubiese comenzado esa mañana ligera como una libélula bailó la danza de las chicas enamoradas por toda la habitación y le dedicó al perchero una reverencia tan graciosa que el pobre debió esforzarse en recordar que no era más que un inanimado poste de madera para no devolvérsela canturreando se vistió pensando en Juan tomó el desayuno brillante de dicha salió de casa y caminó por la avenida esto es el amor pensaba es estar enteramente presente en cuerpo mente y espíritu es ser simplemente dejarse ser uno mismo para el otro y es lo más hermoso del mundo jugando con estas ideas dejó que las cuadras se deslizasen solas bajo sus suelas tan veloces que la dejaron sin aviso frente a la puerta de Vanity Brenna entró confiada sentía que nada podía tocarla el recuerdo de Juan la hacía fuerte su amor era un escudo que la protegía contra todo mal pero el clima dentro del local era tan nocivo que se sintió al cruzar la puerta como una planta de algodón arrojada en un mar de espinas matías matías y Belén la esperaban clavando en ella sus miradas más frías y oscuras que nunca algo distinto tenían ese día Brenna tardó unos instantes en descubrir qué era y cuando lo hizo un escalofrío le corrió por la espalda lo primero que notó fue la cara de matías la mitad izquierda estaba más hinchada que de costumbre y el habitual tono rojizo variaba a violáceo alrededor del ojo Belén a tono con su novio lucía el mismo matiz morado en cuatro manchas redondas sobre su brazo derecho las marcas de cuatro gordos dedos Brenna no quería saber qué había pasado pero no le sorprendía que esos dos se hubiesen agarrado a trompadas su extraña dinámica de pareja supuso debía incluir bastantes golpes pero había algo más algo que se desprendía de sus miradas y la involucraba a ella personalmente se pelearon por mí su pobrena en un instante e inmediatamente la escena completa se recreó en su mente los celos de Belén la actitud de matías los dos infelices insultándose y maltratándose hasta los límites de la violencia física y luego cansados magullados buscando la reconciliación desviando su rabia hacia un enemigo común Brenna Brenna la culpable de todo la invasora la que había llegado para traer problemas la que ahora se paraba en la puerta con su expresión inocente la que merecía ser castigada con toda la furia de una noble doble venganza la mala vibración dentro del local era tan intensa que Brenna tuvo la sensación de sumergirse en un baño de vapor venenoso un gas tóxico que corroería su carne en segundos si no la protegiera su resplandeciente burbuja de amor recién estrenado por él voy a aguantar este día se decía porque sé que él existe y nadie puede borrar lo que vivimos soy inmune a cualquier agresión mientras yo piense en él y él piensa en mí estoy protegida y no puedo morir morir no pero tampoco iba a ser un paseo por disneylandia la primera humillación comenzó con la ropa de trabajo sus compañeros habían elegido para ella lo más incómodo y ridículo de todo el local una combinación sin pies ni cabeza de prendas ajustadas y reveladoras abajo una mini a rayas naranja y verde y arriba un top fucsia a lunares con escote tipo vedette del maipo para brena que vestía siempre con particular discreción prefiriendo la ropa suelta que acaricia el cuerpo en vez de apretujarlo para brena que disfrutaba de los colores sobrios y combinaba los tonos con gusto de pintora para brena que priorizaba la comodidad el moverse con libertad y no tener que estar tirándose la mini para abajo y el escote para arriba cada paso semejante atuendo era una ofensa desproporcionada se sentía como un payaso o como una actriz porno o como la berrante cruza entre ambos pero a pesar de todo trató de no discutir sabía que era inútil que una discusión era precisamente lo que ellos estaban buscando bastaba que dijera para que los dos infelices soltaran sus montañas de podredumbre sobre ella brena no quería gritos ni escenas y sabía que jugaba contra dos especialistas en ambas cosas así que lo más prudente sería aguantar quedarse callada y dejar pasar el tiempo una vez más lo más ausente posible volver a vivir en la noche anterior refugiarse en el recuerdo de las horas pasadas con Juan detenerse en cada detalle el olor de su colonia la textura de su pelo el prolijo doblez del cuello de su camisa funcionar como un autómata y hacer caso omiso de las burlas de sus compañeros de las miradas sorprendidas de las clientas que elegantes y modernas en sus trajecitos a tono no sabían si reírse de ella o tenerle lástima que se rían que me importa que se vayan cuchicheando que piensen lo que quieran no conocen el vello fino y sedoso que florece como una pequeña primavera en los antebrazos de Juan ni la gracia viril con que arquea la espalda hacia atrás cuando se ríe que puede importarme estar mal vestida si estoy enamorada Brenna mantenía la moral alta y el humor alegre no la iban a amargar tan fácil pero el día recién había comenzado y nuevos tormentos se aproximaban con paso corto pero decidido tip top tip top el golpeteo de dos tacones aporreando el piso si la desgracia encarnara una mujer seguro usaría esos zapatos puntas afiladas y tacos de 10 centímetros elevaban a una altura hiperbólica a la ya de por sí alta y delgadísima rubia platino que entró al local arrugando la nariz como gesto de presentación abran cancha pobres diablos que aquí llegué yo y todo esto me da asco decía su expresión miró a Brenna desde su metro ochenta de estatura con los labios fruncidos en un rictus de desprecio como si el aspecto de la vendedora fuera un agravio personal contra su buen gusto Brenna le sostuvo la mirada desde su metro sesenta sin devolver nada de esa agresividad pero sin desviar tampoco los ojos nada de que avergonzarme por aquí señora desprécieme tranquila que le gustaría ver tenemos lo último en jeans de tiro bajo con estampados de colores la cosa rubia y escuálida quiso probarse medio local y aporrió cada prenda desechada ante la cara de Brenna como si fuera ella la culpable de que un modelo no le sentara la paciencia de Brenna comenzó a agotarse su burbuja de protección se hacía más débil y tenía que aferrarse al recuerdo de Juan con uñas y dientes para no tirarle por la cabeza la blusa mal cortada pasada de moda no te das cuenta de que esto no me queda a la simpática clienta y entonces para cerrar el rompecabezas del horror bajó Belén del depósito siempre que no quería trabajarse iba arriba a limarse las mutiladas uñas mientras hacía las cuentas de los ingresos del día y bajó abriendo los brazos con una mueca de alegría brichit brichit divina qué alegría tenerte acá la altísima se abrazó con la petisa en un ridículo ademán de falso cariño intercambiaron un par de frases y enseguida Belén preguntó qué buscaba señalando el lío de prendas probadas y descartadas que Brenna se esforzaba por volver a doblar y acomodar velozmente muy difícil querida encontrar lo que una necesita cuando la empleada es tan ineficiente chilló la rubia con voz de gallina acogotada con un ejemplo así la ropa del local no luce mucho te digo la verdad me quedé hasta ahora porque sabía que vos andarías por acá únicamente si no y completó la idea señalando la puerta de salida con un flácido ademán de su esquelética mano si nuestra nueva empleada no es una experta en indumentaria contestó Belén y las dos se rieron un largo rato mirando con falsa lástima la genuinamente horrible combinación de prendas que lucía Brenna que era esto otra pantomima montada para molestarla habría hecho Belén venir a esta mujer a propósito por Dios es que no tenía una vida propia de la que ocuparse Brenna quería sentir pena solo pena por esa pobre chica empeñada en torturarla pero no le era tan fácil las miradas de desprecio de la rubia las de concentradísimo odio de Belén y las de baboso deseo que le lanzaba Matías acomodado leyendo el diario en una banqueta del fondo habían logrado atravesar su armadura y se enroscaban como víboras alrededor de su cuello en su estómago una pequeña puntada vaticinó peligros mira querida así no podés atender un local de moda le escupió la oxigenada en realidad ni un local de hamburguesas va desde su rincón el rostro rojo y violacio de Matías se contorsionó en estrepitosas carcajadas bueno tan mal no está dijo deteniendo su vista en el escote donde los pálidos pechos de Brenna se comprimían uno contra otro yo le compro un par de patis a la morochita Brenna no pudo evitar sonrojarse y bajar la vista y se odió a sí misma por ceder por ser tan débil y avergonzarse ante esa mirada porque de a tres contra uno es muy difícil cualquier pelea y los enemigos habían logrado su objetivo hacerla sentir incómoda con su propio cuerpo hacerla bajar la cabeza y opacar su mirada orgullosa Brenna apretaba los puños y los murciélagos se revolvían en su panza Matías y Brigitte se reían a carcajadas pero Belén no parecía aún más furiosa que antes había vestido a Brenna todo lo ridícula que pudo pero igual su novio se fijaba en ella por más que se burlara y la llamara morochita era evidente que la deseaba y el rencor afeaba más su torcida cara inflamada de ira avanzó como una tanqueta hacia Brenna y empujándola con su cuerpo prepotente en esa actitud tan suya la hizo desplazarse hacia la puerta mi clienta tiene razón así no podés atender un local de ropa así que mejor hace algo útil y anda a la heladería de la esquina y a traernos un helado ay no Belu el helado de esta cuadra no me gusta tiene muchas calorías que traiga de Frigio que tiene cremas dietéticas la oxigenada sonreía con cruel complicidad si divina tenés razón anda a traernos helado de Frigio de crema americana y frutilla light queda en Carabobo y Boyacá hacerla caminar por el barrio de flores con ese aspecto se pasaba allá de la humillación cotidiana y se convertía en un atentado contra su seguridad personal pero sus compañeros se mostraron inflexibles en cuanto a la ropa en horas de trabajo no te podés poner tus propios trapos cuando asciendas un poquito y seas limpiadora de parrillas en McDonald's vas a ver el uniforme se usa todo el día caminando por la calle a paso rápido Brenna quería cantar una canción para olvidar sus penas pero no le salía ninguna tenía frío y vergüenza el viento le daba en el medio del pecho y la gente la miraba y comentaba por lo bajo y aunque sabía que no tenían la culpa no podía evitar odiarlos a todos estaba tan envenenada que ya no podía pensar no distinguía amigos de enemigos ni personas buenas o malas el heladero la miró con una mezcla de curiosidad y pena y ella habría querido explicarle pero para qué qué importancia tenía que piensen que estoy loca que me gusta combinar lunares con rayas naranja con fucsia y que quiero mostrar los pechos aunque haga frío Brenna la que sabía mimetizarse con las esquinas camuflarse con su sobre todo gris y ser como las calles mismas fluir en la corriente urbana como un árbol en el bosque como una ola en el mar volvió caminando rápido perdida hasta su propia identidad entre tantos lunares de nuevo en el local entregó el pedido y sin mirar a nadie se abocó a doblar la ropa que habían tirado y arrugado especialmente para ella tarareaba un fragmento de alguna canción desconocida como una letanía masticando su propia bronca ya tan grande que no tenía sentido tratar de negarla solo podía empujarla hacia abajo hacia el fondo de sí misma donde la lava se revolvía pronosticando la erupción comieron el helado los dos rechonchos empleados entre bufidos de satisfacción evidentemente la rubia había cumplido ya su papel en la farsa y se había ido a continuar su desdeñosa vida por ahí todo estaba saliendo mal Brenna había fallado en su intento de conservar la calma de no amargarse por dentro de ser feliz incluso en la adversidad y el objetivo de tanto sacrificio averiguar algo acerca del pasado de su madre parecía cada vez más lejano preguntarle a sus compañeros habría sido contraproducente por más que supieran algo no se lo dirían escatimarían la información para volverla loca le contarían mentiras y se burlarían de su orfandad y eso podía ser demasiado para ella recordó la voz ronca de Belén repitiendo puta como la madre y la locomotora en su panza comenzó a echar humo de nuevo recordó el dolor de ese día palpó con sus dedos las heridas recientes de sus palmas donde la carne había cedido al rigor de las uñas y se odió más por terminar haciéndose daño a sí misma ese local era un vórtice de odio que emanaba de todas partes y caía siempre sobre ella alimentando su propio centro de rencor cada vez más denso y palpitante rojo como el fuego y negro como el carbón que crecía y amenazaba con salirse definitivamente de control y el día no había terminado aún un rato antes de la ansiada hora de salida cayó la figurita que faltaba el jefe obviamente lo primero en lo que reparó al entrar fue en el vestuario de Brenna ¿qué vende usted señorita? le preguntó sin siquiera saludarla primero ropa ah porque parece que vendiera melones padre e hijo se desternillaban de risa y se palmeaban mutuamente la espalda felicitándose por el ingenioso sentido del humor familiar ¿no te comerías un melón con jamón pa? toda la ensalada de frutas alcanzame la fuente que me sirvo solo y así estuvieron un rato a cual más avispado hasta que agotaron las metáforas o la frutería o se cansaron de reír entonces tras enjugarse el último resto de carcajada adolfo cambió abruptamente de expresión guardó la sonrisa lasciva y frunció la boca dio un paso para quedar frente a brena y forzando al máximo si rictus de severidad dijo te vuelvo a ver así vestida y quedas automáticamente despedida este es un local serio así que si te gusta vestirte de travesti te vas a trabajar a la calle godoy cruz pero no me venís a ensuciar mi negocio con tu desvergüenza acá se viene a trabajar no de levante está claro brena no cabía en sí de la rabia sabía que era inútil quejarse contar la verdad decir que esa ropa no la había elegido ella si todos lo sabían seguramente también el jefe si estaba torturándola gratuitamente que podía contestar ella con qué argumento se defendería sólo dijo que sí con la cabeza la vista clavada en el piso los puños apretados las uñas atravesando nuevamente la carne blanda de sus palmas reabriendo las heridas frescas el odio cobrando una presencia viva animada como un demonio agitándose en su estómago y una sola idea generada por el resentimiento la de ver volar todo en pedazos en pedazos en pedazos